Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy el profesor Clocker y esto es Recetas del Sur. Hoy tenemos un capítulo especial de entrañas. Hace rato que no lo hago en el canal, lo hice hace como 7 años, uno de los primeros videos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Si no lo vieron, se los puedo dejar por aquí. Un capítulo de entrañas bien simplicito. Hoy vamos a irnos un poquito más profundo. Vamos a hablar todos los tips que hay respecto a entrañas, qué tipos hay, cómo hacerlo, con membrana, sin membrana, con aliño, sin todo lo que yo sepa respecto a entrañas, en este capítulo lo vamos a ver. Así que si quieres lucirte en tu próximo picoteo, acompáñenme, les va a encantar. La entraña, el corte de excelencia para el picoteo. Es realmente rico y realmente fácil de hacer. Se hace de vuelta y vuelta, bien rápido, pero hay ciertos tips que si los sigues te vas a lucir y las vas a llevar a otro nivel. Acá tengo entrañas de vacuno, que son muy ricas, y también entrañas de cerdo, que se han puesto un poquito de moda últimamente. Yo no las conocía, hace poco las probé y son bien ricas. Entonces vamos a hablar un poco de entrañas de vacuno y de cerdo. Y yo le pedí a mis copas de corte criollo, que normalmente no lo hacen, que me manden un par con las membranas, porque la entraña tiene unas buenas membranitas por dos lados, por los dos lados, que, por ejemplo, corte criollo ya las envasa sin esas membranas, pero hay gente que igual le gusta comerlas con, porque se queda como una galletita. Así que les voy a mostrar las dos formas. Lo primero, una rica cervecita para hidratar al parrillero. Para hoy, una rica Guntzman Bock. Comenzamos por esta, que es la corte criollo tradicional, es decir, la que viene limpiecita sin membranas. Vamos a ver qué tal viene. Entrañita modelo. Está muy bonita y viene limpia. Así las membranitas, solo un poquito grasa, que es su sabor, pero no hay nada de membranas. Luego tenemos las que les pedí que me hagan especial para este video. Le mando un agradecimiento a los muchachos de corte criollo, que los huevo todo el tiempo y siempre me apañan. Así que acá tenemos otra entrañita. Si ven, trae sus membranas. Tiene una por este lado y una por el otro lado. Y acá tenemos una tercera. Ahí está. Mira, una entraña bien grande, bien bonita. Y para evitar la famosa contaminación cruzada, las de cerdo las abrimos en otra tabla. Ok, y vemos que algunas vienen con membrana, por un lado, algunas vienen sin. No son muy prolijas en cuanto al corte, la verdad. Esta está súper chiquitita, la entraña de cerdo completa debe ser como del puerto de la tabla. Pero vienen más que nada como pedacitos de entraña, que entrañas enteras. Las entrañas de cerdo las vamos a marinar un poquito. Así que se consiguen dos naranjas, dos limones, ajo granulado, pimenta y un poquitito de cerveza. Y pasamos a una fuentecita para marinar. Y para probar la diferencia, un par las vamos a dejar con su membranita, con todo directo al marinado. Estas traen solamente por un lado la membranita. Mirá. Y otras les voy a retirar la membranita para ver si es que aporta algo, si no sirve para nada. Estas sin membrana, solo un poquito de grasa y nada más. aquí la revuelven un poco y las dejamos que se impregnen de sabor. Y las de vacuno no las vamos a marinar. Solamente sal, optativo, un poquito pimienta, si es que te gusta, pero más no, porque el vacuno tiene mucho sabor. Lo que sí, una de estas dos, yo la voy a despellejar por un lado. Es decir, le vamos a dejar una membranita a un lado y la otra igual como una entraña limpia. Cuando yo era chico, mi papá era fanático de ese corte y le llamaba el poncho el cura. Así le llamaban cuando yo era chico y le dejaba la membrana súper crujiente. Mucho tiempo después me enteré que era la misma entraña, pero él ya lo descubrió hace mucho tiempo. Déjenme en los comentarios si alguien más lo conocía por el poncho el cura, que no sé si lo inventó él o si de algún lado lo sacó. Pero vamos a hacernos un buen poncho el cura. Así que mira, esta membrana de acá, yo la veo quizás un poquito más delgada que esta. Vamos a sacarle la del lado de acá. Vas poco a poco tironeándolo y sacándolo. Si se te resbala, puedes ayudarte con una servilletita, un papel absorbente. Por ahí estamos perfectos. Un lado limpiecito, el otro lado con su membrana. Y con membrana por los dos lados, la verdad es que no tiene ningún sentido parrillarla. Así que esta me la guardo con la 6 de la noche. ¡Vale ganando! Las entrañas siempre se hacen a fuego fuerte. Aquí estoy a unos 5 segundos a la mano más o menos. Perfecto, 5 segundos. Puse bastante poquito carbón. ¿Por qué? Porque esta parrilla no se sube ni se baja, entonces no tienes que ponerle mucho fuego para no tener problemas. Y aquí tenemos una buena temperatura para tirar la que vamos a hacer más fuerte, que es la que viene sin membrana, sin ni una cuestión. Vamos a dejar más o menos este para después. Lo picoteamos. Y ahí ya. ¿Por qué? Porque las puntitas son un poco más delgadas. Entonces, si tú las haces al mismo tiempo, las puntitas y el centro, las puntitas se te van a secar y al centro le va a faltar. Así que siempre es bueno sacarlas y parrillarlas aparte. Ahí va el primer tip. Cuando uno hace entrañitas. Y dejar solamente el centro para la parrilla. Y la parte que tiene más grasa, si ustedes ven la entraña, por un lado tiene estas como vetitas de grasa. Esa parte a mí me gusta siempre ir primero a la parrilla. Para que se funda, nos dé un rico olorcito y después nos da un muy buen sabor. Así que medio a medio, fuego bastante fuerte. Ahí estamos. Muy bien. Y de inmediato, sal. Aquí viene otro tip. Sal fina. La entraña es un corte que se hace muy rápido. Entonces, si uno le pone sal gruesa o parrillera, no se alcanza ni siquiera a disolver. Y no exagere con la sal porque el corte es bien delgadito. Y lo mismo pimienta. Poquito. Eso. Nada más. Si no, va a quedar pasada. Y ahí esperamos simplemente a que salgan las primeras gotitas y damos vuelta. Es la forma más fácil de hacer un asado. Yo creo que es la parrilla más simple de todas porque no tenemos el problema que se nos vaya a quemar ya que se hace muy rápido. La sazón es muy simple y el sabor está garantizado. Esperamos que salgan gotitas y la damos vuelta. Así de simple nuestra primera entraña en la parrilla. Cinco minutos. No quiere más. Ya se mojó completa, se disolvió la sal. Y mira el dorado perfecto que tiene. ¡Una maravilla! Ahora lo mismo. Salsita fina, no mucha, una capa pequeñita. Muy poquitita pimienta y eso es todo. Esperamos a que se moje un poquito por este lado y la entraña está lista. Cinco minutos más y si ven de cerca se mojó por este lado. Mira, ahí hay gotitas, gotitas. Acá también ya está bien húmeda así que es momento de retirarla. Y por este lado bien doradita también como debe ser. Así que va para afuera. Ok, parrillarla fue muy sencillo. Poquita sal, poquita pimienta, cinco minutos por lado, no quiere más. Quizás el tip más importante en la entraña es cómo cortarlo. La entraña tiene su fibra muy definida de esta forma. Va atravesando todo el corte. Muchas veces he visto gente que parrilla la entraña y después corta los pedacitos así que es lo más típico porque eso es lo que uno haría como por lógica. Pero de esa forma tú tienes que romper la fibra con los dientes. Entonces mucho mejor es hacer primero bocaditos así. Mira la jugosita que está. Bien a punto. Y ahora cortamos en el sentido opuesto. Así. De esa forma rompemos la fibra y va a ser muchísimo más fácil mascarla. Se va a sentir mucho más blandita y la experiencia va a ser muchísimo mejor. Ahí tenemos una rica entrañita muy sencilla, muy clásica, muy tradicional, solo sal y pimienta, bien jugosa, nada más. Rod, mándale nomás. Opa. Veamos qué tal está esto. Mira. Súper jugosa, súper bien de sal y súper blandita. ¿Qué opinas Rod? Muy buena, profe. Mira. Mira. Voy a cortar una de la forma larga, así. Es absolutamente imposible separarla. Se siente por lo menos el doble de firme. Mientras que así, completamente otra cosa. Ok, un éxito la entraña tradicional. Ahora, con esta vamos a hacer lo mismo. Cortar un poco las puntitas que son muy delgadas y esta la voy a sazonar primero y por el lado de la carne. Mira. Salsita fina. Ok. Y esta, la mayor parte de la cocción va a ser por el lado de la membrana. El lado de la carne ya lo sazoné y ahora vamos a sellarlo a fuego directo. Una selladita rápida. Ahí. Y por este lado mucha sal no va a entrar pero igual rico que la costita esté sabrosa, ¿no? Tienen penitas. Así que un poquitito sal fina y también si quieren un poquito de penita. Esperamos que se selle nomás y se va por el lado de la membrana. Ok, fueron como tres minutos, no más que eso. Simplemente estamos buscando un pequeño doradito. Ahí. Y ahora se va por el lado de la membrana a temperatura un poquito más baja. Yo como estoy usando parrilla con tapa la voy a tapar ahora. Si están usando parrilla sin tapa en este momento la suben un poco o le sacan un poquito de fuego. Yo la estoy haciendo en esta que es la Master Touch de Weber. Mi parrilla favorita la dejo porque te permite todas estas opciones. Si te interesa con el código descuento profesor un cariñito de mi parte en la página de Weber en chiquito. Bueno muchachos estas fueron tres minutos primero por la carne para dorar y después más o menos como unos diez minutos habrá sido por la membrana a fuego un poco más bajo. Es otro tipo de cocción. Está bien brillantita quiere decir que ya se cocinó y mira la membranita bien dorada como tiene que ser. Si la vas a dejar dórala bien. Si no mejor la sacamos. Obviamente se enrosca un poquito eso es típico de los cortes con membrana. A Rod se le había ocurrido que quizás se le podría hacer el cuadrillé típico cuadrillé yo creo que debería funcionar bien si querés que no se recoja tanto pero la verdad es que tampoco está bien. Y ahora hacemos lo mismo que hicimos en la anterior es decir primero vamos a cortar un trocito así la membrana está bien crujiente mira el punto está impecable y ahora hacia acá para ver si la membranita suma algo mira se siente bien crujiente al cortarla o si es mejor dejarla afuera. Ven que tiene como una galletita eso que tiene encima queda como una galletita en teoría vamos a ver si suma o resta ok el puntito está perfecto y ahora vamos a ver qué tal no molesta tanto no suma mucho porque está crujentito pero como que cuesta un poco mascarlo tiene un poquito de sabor no alcanza a ser molesto pero si me das la opción de elegir yo creo que preferiría sacarlo igual está crujentito agarrón púlgala quizás para un pedacito puede ser pero como que no no suma tanto como para como para dejarse mejor sacarlo y lo último probar las entrañitas de cerdo que ya están marinando aquí como unos 45 minutos más o menos así que vamos a ir eligiendo aquí tengo una sin membranita directo a la parrilla y acá con su membranita vamos a ver si hay diferencia o no lo mismo sal falta ponerle y nada más porque el marinado ya tenía pimienta ajo etc solo un poquito de sal fina que se dore bien y vuelta compadrito oye si todavía no estáis suscritos al canal yo te pido como gran favor que lo hagas es súper fácil es gratis y a mi es lejos lo que más me ayuda así que te lo encargo es pinchar la huevita nomás que ya te la sabes mira esta primera que estaba bien delgadita ya está botando juguito por todos lados y está doradita mira así que vuelta y un toquecito de sal fina también lo mismo que las antoñas de vacuna se nos enroscó entera no sé bien cómo lo vamos a hacer aquí tiene el mismo tema que la de vacuno este que tenía membrana estaba un poco más grande quedó literalmente como un resorte mira así que no sé sí o sí les recomiendo retirarle la membrana porque miren la diferencia este sí me pasó un poquito de tostadito hay que aceptarlo pero así el asado y además que no siempre puede salir todo perfecto entrañita sin membrana lista vamos a probar qué tal anda está coquetita chiquitita no demoro nada y aquí para hacer el mismo efecto que de nante de contramembrana voy a ir cortando en diagonal así logramos el mismo efecto y con menos deseo son bien chiquititas y yo creo que estas van a ser ultra blandas porque el cerdo siempre ha sido muy blandito quedó súper sabrosa se siente harto el cítrico mira se siente harto el cítrico un un poquitito está rica medias dulzonas y le pusimos dulce bueno el jugo de naranja el marinado quedó muy rico son súper blanditas con picoteo espectacular y ahora vamos con la con la membranita vamos a ver qué tal anda ya te digo que para cocinarlo es mucho más fácil sin porque aquí se enroscó entera pero vamos a ver si tiene alguna diferencia o no mira está bien cocidita como corresponde y vamos a ver qué tal anda de sabor si bien la membranita es un poco más blanda que la del vacuno tampoco aporta nada ¿quienes por arroz? parece que pasa lo mismo o sea no vale la pena no molesta tanto es harto más blanda que la del vacuno pero tampoco es suma yo preferiría sacársela no sé tú porque no se me enroja entera se demoró mucho más si no hay que sacarla nomás eso es todo lo que tienes que saber sobre las entrañas a la parrilla no hay más es muy sencillo lo que más me gustó sí o sí fue la entraña de vacuno sin membrana eso para mí fue lo top así que si te consigues una con las limpias que no cuesta nada poquito sal y pimienta y nada más y si hace de cerdo el marinadito quedó extraordinario realmente recomendable y prefiero sin membrana pero principalmente porque es más fácil cocinarlo se enrosca mucho pero en cuanto a sabor y a textura en verdad no molestaba tanto esa sería la conclusión para terminar yo me tomo una rica whisky de mis amigos de valentines hoy un 7 añitos que anda realmente espectacular espero que lo hayan disfrutado si fue así dejen su like porfa que ayuda muchísimo suscríbanse y atréanse a preparar una rica entreñita que van a quedar bien siempre en el alzado que vaya nos vemos otro lunes muchachos como siempre aquí en recetas del film